Estamos aquí en el Cambalache, que para nosotros es un encuentro de podcast para hablar de la humanidad, de la filosofía. Por eso es un Cambalache, de todo. ¿Por qué hablar de esto si no tiene importancia y de repente tiene una importancia de puta madre? Estamos acá, ¿no? Una vez más. Se escucha un tango de fondo. Qué notales. Se escucha un tango de fondo ahí, está bárbaro. Estamos acá, ¿qué haces? Salud. Salud. ¿Cómo no se iba a escuchar un tango en el reducto de don Jorge Luis? Eh, boludo. Aparte, mirá la onda de café acá, la calle ahí. Esta onda poniendo la publicidad, sí. Ese weón gritando afuera. Me gusta. Está bueno, pero nos están cagando. Se llama el show que hacemos. Nuevo, pero... Yo pensé que era una reflexión de la vida, ¿no, el show? También, estábamos buscando ahí con una persona que estamos esperando acá, un gran amigo. Estamos acá en Cambalache, mateando se entiende la gente. Algo tenés que cambiar. Cambiar, hija de puta. Y estamos en eso, en un proceso de cambio. Educándonos constantemente, ¿no? En el... En la vida misma. Pensar. Acá yo llego como que, no sé, yo iba al psicólogo y de repente, no tengo nada que decir. Y pensaba, ¿por qué tengo que pagarle 50 lucas al hijo de puta? Y encima no tengo nada que decir. Te estás defendiendo de la terapia. No tengo nada que decir. No. Yo hice 10 años terapia. Y cuando iba, ese día que no tenía nada que decir, era cuando decía las cosas más revelantes. ¿Revelantes? ¿Relevantes? ¿Relevantes? ¿Reveladoras? ¿O más reveladoras? Pero lo que pasa es que te estás defendiendo de la terapia cuando decís que no tengo nada que decir. Puede ser, ¿no? O sea, los psicólogos son súper, súper majaderos con eso. Te estás defendiendo de la terapia. Claro. Te estás defendiendo de la terapia. Cuando es uno, o sea, es algo que vos decís, no, ¿para qué vas a ir? Es el, ah, claro, puede ser. Pero más allá de eso, en el análisis hay espacio donde uno se lo permite. Viste ese amigo que te dice, lo que vos tenés que hacer, esa psicología de cocina, déjate. Mirá, lo que vos tenés que hacer. Lo que vos tenés que hacer. No, está mal lo que vos estás haciendo. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés lo que estoy haciendo? Porque en el fondo nadie sabe lo que hace el otro. En demasiado. Nadie sabe perfectamente lo que está haciendo el otro en su vida, ni de su pareja. No, pero si al final del día uno ve, a ver, uno ve la superficie. Los amigos ven un par de cosas más debajo. Los muy buenos amigos o los padres algunas veces ven mucho más abajo, pero nadie ve el fondo. El fondo lo ves vos, ¿no? Claro. Y desde ese lugar nos enseñaron mal, boludo. Viste la frase de analista, ¿no? Desde ese lugar. Sí. Me gusta mucho la pregunta y todo este punto que te cagas después. Gracias por hacerme esa pregunta. Y te responden otra cosa. Es como... Gracias por la pregunta. Sabés que te estás... No es cierto. No hiciste una buena pregunta. No, no, no. La pregunta... Y te voy a responder otra cosa. Entonces, lo que voy es que no nos dan la seguridad. Digo, a vos... Los seres humanos nos creemos todos, ¿no? No quiero... Sin desmentificar, si alguien escucha el podcast, no quiero decir cosas que... Pero vos te crees en el ratón Pérez, en todas las cosas de... Creemos lo que queremos creer. Sí. Toda la vida. Te dicen algo así, Papá Noel, sí. Tiene un nombre que se llama Wishful Thinking. A ver. Pensar deseosamente algo. Cuando tú decís, ya, yo voy a agarrar a todo mi equipo de trabajo y todos lo van a hacer bien. No es cierto. Lo más probable es que eso no ocurra. Pero tú quieres creer que eso va a ocurrir. Eso estaba hablando recién con la persona que va a venir ahora un poquito de ese tema. De que uno tiene... Hay grandes castillos de arena que uno se hace. Hay gente que tiene castillos de arena que nunca forma nada. Hay gente que hace cosas y que de repente no ve la realidad total. Y por otro lado, te hablo de que, de alguna manera, nos cortan cualquier tipo de posibilidades de algo que salga mal. ¡No toques el enchufe! Perdón, saturé el micrófono de nuevo. ¡No es esa mierda! ¿Qué dices? Y uno queda como... Como con un hábito así que... Todo como... Viste, hay una forma. Yo le veo la forma a la gente en la calle, como camina. Soy bailarín. Entonces también le veo... Alguien camina así. Ese loco tiene algo, ¿viste? Está esperando algo. Que le caiga algo en la cabeza. ¿Vivió en un lugar donde lo sintió mal? Hay gente que... No, o va por la vida con tanto peso que está esperando que le caiga. Yo sé porque muchas veces descubro que... Viejito, bajá los hombros un poco. ¿Qué te pasa, no? Nada, porque estás esperando el tortazo. Bueno, es lo que... Entonces, de alguna manera... ¿Alguna vez peleaste a las piñas? ¿Cómo? ¿Alguna vez peleaste a las piñas? Sí. Y no tenías esa sensación cuando vas así de estar... Los hombros arriba protegen. Claro. Las manos protegen más. Entonces, uno levanta los hombros cuando está amenazado. O se siente amenazado. Pero, por supuesto. Y lo que pasa es que al revés te vas por la vía y caminás dos, tres días con los hombros así. Al final te duelen. Sí, y no solamente amenazado, sino que tenés en la mochila un deber ser de darle al otro a tus seres queridos y un montón de cosas. Y la culpa, la culpa católica pesa como... ¿Cuánto hablamos de la culpa la última vez? La cruz culeada ahí atrás. Perdón, no lo acabo de decir. Les digo, es el peso de que está todo en el portarse bien, de que Dios te va a castigar. Entonces, salgamos de eso. Porque nos educan, de una manera, con el miedo. No digas esa cosa porque Dios te va a castigar. ¿Dios me va a estar mirando a mí, ahora, acá? Ponía una cruz ahí. Al revés. Invertida. El tema es como de... Nos sentimos tan importantes también que creemos que Dios, con tanto quilombo que tiene en todo el mundo, tiene azorro en todos lados. A ver, la teoría de que Dios es bueno, omnipresente y omnisapiente es contradictoria en sí. Porque si Dios fuera bueno, lo sabe todo y lo puede todo, no permitiría que quedaran las cagadas. Claro, totalmente. Ahora bien, a mí me gusta la teoría de los dioses nórdicos. Yo te creé, te di lo necesario, arreglártelas como puedas. Claro, ahora pelea la voz. Ahora, es un dios cruel. Yo creo que todos los dioses son un poco crueles en algún momento. No, pero la crueldad para mí es como la sombra que uno tiene. La sombra, la sombra te tortura. La sombra es muy tremenda. Es eso que te persigue. Yo a mí me siguió por la cordillera, vino, la hija de puta está... Y a las 12 del mediodía desaparece. ¿Por qué a las 12 del mediodía? Porque el sol está arriba. Porque no es sombra. Y ayer hablaba con la sexóloga que las 12 es la hora, porque muchas veces se ve como en el plano del reloj. Como en el plano de la viralidad, de la historia, se ve como un reloj, ¿me entendés? Entonces, las 12 es la hora donde en la educación sexual o algo, nos explicaba Laura, tenía que ver con eso, con el reloj como marcando, aparentemente, lo más pleno, que tampoco lo es. ¿Y la medianoche? Y la medianoche tiene todos los fantasmas. Y tiene todos los fantasmas. O sea, hay algo que... Yo siempre laburé de noche y me encontré con muchos eunucos también. Mucha gente chupadora de sangre. Esos no son eunucos, esos son sucubos. Bueno, sucubos. O vampiros. No, el eunucos es el que no tiene go nada. Bueno, pero que te roban igual. Te chupan de acá, se te cuelgan de acá o no. Hay gente que te roba energía. Hay gente, no. En este momento estamos buscándole la culpa a todo. Y es que, a ver, hay un adagio que dice, aquella persona que en una situación compleja puede sonreír, es porque ya pensó en alguien a quien echarle la culpa. Oh. Notable, ¿eh? Está lleno de gente cuando está la escoba, la cagada. Y así es como ya. Se me sonríe porque ya tiene a alguien a quien echarle la culpa. Oh. Pero, oh, y también encontrar en esa historia lo que te hace seguir viviendo. ¿Entendés? Porque encontrar la posibilidad de... Es que vi una película ayer que el tipo encontró en matar a un juez, una película que se llama Joe Fonix, del Fonix, que es... Phoenix. ¿Eh? Phoenix. Pero, boludo, ¿qué es eso? Wikipedia, hijo de puta. Yo no sé quién es Joe Fonix. No te voy a contar nada. Le voy a decirte, mirá. Joaquín Phoenix. Sí. Ah. Bueno. No es lo mismo que Joe Fonix. Es el hermano. Pero tenés que abrir la mente, hija de puta. Mirá, abriendo eso. Algo tenés que cambiar. Algo tenés que cambiar. Y nada. Algo que nos abra la mente. Que nos eduquen de otra manera. Complicado. No sé. Buscar una forma de... En la educación, diferentes formas. Mirá, la educación, y una vez lo vi en un análisis que no es TED, pero es una cosa que sale en YouTube que es muy, muy buena, que ahora no recuerdo, como la mitad de las cosas buenas que yo veo, que dice que la educación de hoy se parece tanto a una fábrica. Tú tienes gente sentada en línea, así y así, produciendo cosas al mismo tiempo, y que cuando llega el momento del recreo te tocan una campana, una sirena, que es lo mismo que la revolución industrial. Gente sentada tejiendo, operando telares, carbón, lo que fuera, y que eso, hoy por hoy, está atrasado en dos siglos. Nosotros hoy día la educación corre por otra, discurre por otro camino. Como el tiempo moderno, Chaprín lo hacen en la película tiempo moderno de una manera impresionante. Sí, pero además, yo creo que hoy, yo creo que hoy, cuando tienes el conocimiento al alcance de todo el mundo, lo importante de la educación, sobre todo para los niños, no es la instrucción, es el aprender a relacionarse. Porque en un mundo cada vez más complejo, y entendemos complejo por la cantidad de relaciones que se entablan, no por la cantidad de factores, sino por la cantidad de relaciones que tienen esos factores, aprender a relacionarte con el otro es lo fundamental. Por eso, una de las cosas por las que en nuestro sistema educacional a nivel mundial está fracasando, es porque al enfocar esto solo en la instrucción, tenemos bullying, tenemos depresión, tenemos competitividad exacerbada, tenemos niños que llegan a los 18 años a la universidad y no saben qué quieren hacer. Y tengo, me pasó cuando era profe, de niños que en tercer año, porque yo, para mí, un tipo de 19, 20 años, hoy día por hoy es un niño. Me dice, profe, es que quiero congelar la carrera. Tú lo mirás, ¿qué hago? Pero primero decide qué quieres hacer. No me preguntes a mí lo que tú quieres hacer. ¿Y qué daba clase de qué vos? Uf, hice clase de periodismo audiovisual, de televisión, de redacción general, de internacional. Qué bueno, ¿verdad? No, no es bueno. ¿Cómo no? ¿Por qué, boludo? No, porque tienes que... Qué malo, entonces, hijo de puta. ¿Por qué? Es súper penoso. Tú le dices con niños... Claro, que no se les dio las herramientas necesarias y llegan a pelear y tú tenés que decirle, porque tenés que decírselo, lo que ustedes están peleando. Yo traje... Pero para quién, no se les dio, ¿por qué? Porque pueden ser muchos, porque son pobres, porque nunca estuvieron... Porque vienen de colegios en que está más interesado en ganar plata que en educarlos. Entonces tú llegás y le decís, compadre, te lo tengo que decir ahora, porque nadie te lo va a decir. Tú tenés un déficit inicial. La gente que viene de colegios más caros, de elite, donde se paga más, los educaron mejor para ti que esto. La única forma de que tú tienes para equilibrar esto, esto es oferso personal. Y eso, desgraciadamente, yo no te lo puedo dar. No te lo pueden dar tus papás. Bueno, pero eso es un gran problema de la sociedad, boludo. Porque un colegio público tendría que ser... Tendría que dar todo eso. Pero es que yo me deduqué en colegios públicos. Claro, obvio. Pero, ¿invitamos a nuestro invitado? Démosle paso. Invitamos a nuestro invitado. Invitemos al invitado. Invitemos al invitado. Vienes, Leo. Vas a Leo. ¿Quién saludado? ¿Quién es el primero? Ven acá. Ah, muchas gracias. Oh, pero en ese momento, ¿traes la pizza, no? ¿Alguien quiere una pizza? Sí, sí. ¿Tanemos una fichante acá? Sí. Mirá, cómo está. Jamón, queso. Vení. Pasá la misa, vení. Pero además... Además ponés eso en un... Mirá, Brereton. No, ponés acá. Eso lo hace Brereton, ¿no? Hace plato. Pero goles no hace Brereton. No hace plato. Ah, no hace plato y no goles. Ah, con esto, mirá. Ah, pero por favor. Por favor. Comete una Zappi argentina y sendite un pedazo de Messi. Comete una pizza. ¿Qué decís en eso, por el amor de Dios? Avenida Italia con Marín. Después de comerte una pizza te vas a Marín y me cuente de Maquena. Viste que en los programas de televisión la gente nunca se come lo que le llevan. Eso no comen ni toman agua. No, porque es como el dentista, vos así. Bueno, te dan una pizza así. Bueno, ¿qué opinás de... Como... ¿Qué opinás de esto que estábamos hablando? La educación... Prentamos la servilleta. Me gusta que pase esto así como... Que pase de verdad. Y claro. Que hablemos. Que hablemos de la Zappi. Lo que decía Rafa es cierto. La persona que expresó el pensamiento que estábamos pegados en el siglo XVIII es Ken Robinson, un inglés. Ellos desarrollan talleres y son un grupo de científicos y maestros y hablan de la educación. Dicen que la educación no ha variado desde el siglo XVIII. Que se fijaba un destino a la educación. Y estaba todo pre-cocido, pre-programado. Y no se le daba espacio a la creatividad. Y lo que más se estandariza en la educación son las respuestas. A ti no te evalúan si eres creativo o si sabes salir del hoyo negro o de cualquier hoyo. No evalúan si a ti te gusta escuchar los pájaros en la mañana o disfrutar del sol que sale todos los días detrás de las montañas. No te enseñan a disfrutar el goce del agua del mar. No te enseñan a disfrutar el comerse una pizza. Porque la pizza solamente se come en la casa, en un restaurante o en algún lado. Entonces, si nosotros pretendiéramos modificar y no vamos a hablar del tema económico porque lo que decían ustedes es cierto. La educación privada gasta cinco o diez veces más de lo que el Estado gasta en un niño por educarse. La diferencia es muy grande. y solamente el diez por ciento de la educación es privada y el noventa restante es de responsabilidad del Estado, de tuición del Estado. Y en un tiempo fueron municipalizadas. ¿A noventa? Sí. Entonces, antes, yo provengo de la educación pública. Yo me crié en la escuela 207 de la República. Claro. le ponía el nombre de París. AK-207, misil... Barrio Yunga. Después de comerse la centuna. Y después pasamos en el barrio o nos íbamos al Liceo de Aplicación o nos íbamos al Instituto Nacional. Mi hermano estaba en el Nacional, yo estaba en la Aplicación. Y éramos felices. Íbamos a jugar a la Quinta Normal y andábamos en bote, tranquilos. Jugábamos fútbol. Éramos pequeños, nos íbamos a jugar a las canchas de la Quinta Normal, nos íbamos al museo y la verdad que era un mundo bonito, bello. Y tú aprendías del entorno de tu... de la gente que llevaba el pan. Habían panaderías con... que tirabas por carritos de caballo y la leche se vendía en los cités, en los barrios. Otro mundo. Y me acuerdo que hubo una fiesta muy singular cuando llegó la Pepsi Cola porque nunca habíamos sentido un sabor tan particular de la Pepsi Cola y no sabíamos en lo que íbamos a terminar con la Pepsi Cola. Nadie supo a dónde me iba a llevar la Pepsi Cola. Y mira dónde nos llevamos. No la vieron venir. No la vieron venir. Entonces, si en algún minuto fuimos felices, era cuando no teníamos nada, nada y solamente teníamos la creatividad para levantarnos y desafiar lo que se nos venía encima y que era cómo generamos condiciones para alimentarnos. Y valorábamos altamente porque no existía el papel confort que nos daba confort posteriormente. Lo hablamos. La Biblia de Calefón. Lo hablamos. La Biblia de Calefón. Por eso Cambalache está presente en la conversación al tiro. Cambalache esto. Entonces, tú dices ibas a la feria con tu madre, tu padre y pedías que la envoltura de las manzanas te la regalaran porque era un papel muy suave, era un papel amarillo. ¿Verdad? Qué buena. Ahora que no lo hablamos, boludo. Y ese se ponía en los ganchos, en un ganchito al lado de la taza. Claro. Los baños tenían cadena y arriba un depósito de agua y tú tirabas la cadena por eso dices hasta el día de hoy tira la cadena. Habían cadenas. Tira la cadena. Por eso el depósito arriba genera más caída por gravedad y limpia más por menos. Entonces, si tú tenías una casa con todas esas precariedades empezabas a explicar el mundo que tenías que desafiar. La gravedad para tirar la cadena. Tenías que ser ojalá si eras el primero te bañabas con el agua limpia si eras el tercero te bañabas con el agua negra en la misma tina. Y el hijo hombre se caga con la tabela húmeda obvio. Era tremendo secarse con la toalla secaste con la toalla a tu hermano la concha y hubo obvio que ese hijo de puta se bañaba mal y se secaba las patas. Claro. Y esa historia también como forma parte en la educación eso mismo que vos estás planteando nos separa la... Yo me duché toda la vida con balde y jarrita. Mi papá tenía auto pero no teníamos ducha ni calefón ni la olla. Quiero hacer una salvedad. ¿56? 57. Yo tengo 70. Nosotros somos testigos de una generación que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Yo me acuerdo de mis tíos arreglando cosas con alambre y un alicate. Y un clau. Claro, claro. Y no se tiraba nada porque todo servía para algo. Todo sirve. Y hoy día se tira todo porque es más fácil comprarlo. O sea, nosotros vimos el salto básicamente de las postrimerías de la revolución industrial o la era industrial si tú quieres a lo que es internet la tecnología y de la comunicación. Nosotros no sabemos cómo llegó el celular. Claro. Llegó. En algún momento dejamos usar el teléfono. No sabemos cómo llegó la tele en los 60, 62 para el Mundial y llegó. Había una tele en el barrio en La Manzana todos íbamos a ver el Mundial a la casa del vecino. Pero nunca supimos cómo llegaban las cosas. Nosotros añorábamos que llegaran porque las veíamos en las historietas pero el camino hasta el día de hoy que ocurre no sabemos cómo y quién lo hizo. No, porque vos estás diciendo esto y vos decís a mí se me ocurre esta historia de la carta yo fui parte de la carta de mandar una carta remitente atentamente y lo estudiaba el que venía y tardaba una semana y media el teléfono de afuera que salían y te decían el vecino el teléfono claro y el vecino estaba con los huevos hinchados porque era el único teléfono el barrio entonces tú decías bueno los vecinos eran vecinos ahora tú no sabes quién es tu vecino no, no, no y cómo pero cambia todo eso la tecnología nos lleva a que el mail te llegue en un minuto donde vos vivís vos vivís en Cochamó y te llega un mail ahora pum estás esperando que un tilde así en el WhatsApp y dices ¿por qué no le llega? no le llega no le llega no le llega no está conectado nos volvemos locos esa historia cambió algo en la educación porque cambió tanto el mundo de todo esto que estamos hablando hasta ahora pero todo sigue igual lo otro se enseñan lo mismo mira ¿puedo decir algo? se puede decir algo que suponte mi papá que nació en en Suwell pero después estuvo en Castro lo que siempre añora y dice que fue un cambio en la educación que cuando él estudiaba estaba el hijo el panadero el hijo el alcalde estaban todos en el mismo curso el feriante entonces dice que después hubo una segregación de que ya los cuicos en un colegio y los otros la educación pública para los pobres pero cuando él estudió que debe tener como 65 años estaban todos juntos en el mismo curso entonces después salían y se conocían todos conocía al que era abogado al que hacía pan al que vendía salmón al hijo el pescador y todo me acabo de sentir el más viejo del grupo digamos yo fui a un colegio bueno estaba en Uruguay en una ciudad pequeña pero el hijo del abogado más famoso de la ciudad el hijo del dueño de la librería de la ciudad y el hijo del almacenero Esquivel ahora te digo más Banchero Bartesagui Esquivel esos eran los apellidos Hernán Banchero que loco era uno de los apellidos y eso era mis compañeros jugábamos fútbol juntos el día de fin de año en que no sé cómo se dice acá cuando uno hace la rabona la rata la rata ayer era la rata la chimarra la chimarra te fuiste y nos fuimos a pasear a un parque y nos fuimos a clase lo hacíamos todos juntos y entendíamos los problemas del otro de una manera que hoy no se puede entender porque hoy tus problemas son los problemas de tu pequeñísimo entorno a mí me han dicho profesores de universidades que son colegas míos Rafa no es que no conozcan de de Plaza Italia para allá para abajo no conozcan nada es que no conocen nada de de la Pumanque para acá porque toda su vida el Apumanque es el es el y para para que nos mira afuera de Chile digamos el Apumanque es como durante mucho tiempo fue la el límite de la zona cuica hacia la zona más cuica y hoy día para mucha gente es el límite de la zona cuica hacia la zona no cuica y eso es un problema gigante porque tú tienes gente que se cría y se educa pensando que sus problemas son los problemas de este país y por otra parte el de la otra gente cuando no tenía esa mezcla esa mixtura genera gente que no entiende los problemas del otro y si no los entiende ¿cómo los va a resolver? hay algo que es común hay algo que es común porque no podríamos conversar de algo que ignoremos que está pasando en este minuto lo que está pasando es como una sensación de que se nos cae el planeta de a pedazo y que cada vez se nos achica más el mundo estamos más cerca de todo lo que está ocurriendo estamos más cerca de que esto reviente en un minuto entonces ¿qué sentido tiene el poder conversar de esto es acercar a una sensación o a un sentimiento o a una emoción dice ¿sabes qué? nos olvidamos de mirar al vecino o nos olvidamos de preguntarle cómo se siente o nos olvidamos de preguntarnos a nosotros mismos cómo nos estamos sintiendo hoy día cuánto cuánto calzamos en este mundo si nos gusta estar en este mundo así como está si lo que la escuela nos enseñó nos preparó para llegar a un destino de éxito si era ese esa era la necesidad que requeríamos para vivir la vida y ahí donde está bueno surgiendo el poder provocar en las personas a través de este medio ¿no? mover mover esa sensibilidad porque no tenemos muchas posibilidades nuestros hijos también nos preguntan y nuestros estudiantes también nos preguntan como tú decías es tu problema ve para dónde con tu alumno ¿no? ve busca tu tu camino Leo si vos fueras director técnico y tenés que jugar el domingo con el equipo de la educación ¿no? ¿contra? contra contra esclavos esclavos la educación y me refiero a esclavos como los reyes ¿no? que es como no quieren educación para el pueblo o no ¿a quién pondrías para jugar? ¿qué es lo importante de la educación? ¿qué tiene que aprender un ser humano para aprender y para seguir para adelante y decir ¿sabes que yo quiero esto y lo voy a pelear? mira la primera escuela antes que la escuela lo primero que se generaba en los pueblos en la Patagonia en el sur cuando ya habían matado todos los indios ¿no? y llegaba el retén la iglesia eran las autoridades y la escuela entonces un pueblo tenía que tener retén capilla o iglesia y una escuela y la verdad que la escuela tenía una suerte de relación más fraterna era más personalizada porque era una persona que tú significabas para tu existencia pero la primera escuela no eran estas tres instituciones la primera escuela era tu casa entonces tú aprendías a respetar la la historia de tu familia de tu abuelo tu bisabuelo el linaje claro entonces tú aprendías qué cocina los parientes qué hace tu abuela y ellos te enseñaban a hacer la comida aprendías a cocinar aprendías a resolver problemas y tú dices pero era una vida muy simple pero era muy profunda porque tu escuela sí te preparaba para la vida esa escuela esa escuela que era tu casa tu entorno hoy día la escuela te prepara lamentablemente no para enfrentar la vida la escuela hoy día te prepara para ser un esclavo y para que aprendas a obedecer entonces genera personas obedientes y eso es lo que nos sirve o sea te doctrina claro y rápidamente eres un esclavizado y te esclavizan con todo te esclavizan con el teléfono te esclavizan con la tarjeta te esclavizan con el banco hay dos ídolos que vos querés no pero hay dos ídolos en esa educación produce no pienses claro produce no critiques hay una hay una historieta de un argentino de hecho el caloy boludo no 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 de la época del Tony del se fue a trabajar en el víbora el copi copi puede ser no de la época de Robin Hood de esa gente Robin Hood Wood con doble que se fue a trabajar para allá y que era hay una película también que todos los carteles de publicidad dicen no piensen consuma consuma que es buenísima porque al final del día la educación no formal digamos esta educación que te da el medio es consume y no critiques porque si eres crítico eres conflictivo y esa es una de las cosas que a mí me asombra los críticos a lo largo de la historia de la humanidad sin los que han dado los pasos para que avancemos claro no se reprimían pero te tenés que bancar que te que te bajen que ahora es como te vamos a cagar y no y te dicen y te van a molestar es que eso ocurría cuando no teníamos información la gran paradoja es que hoy día sabemos que tipos que siempre lucharon por romper el conocimiento socialmente aceptado hicieron avanzar la humanidad pero pese a que lo sabemos seguimos reprimiéndolo más que nunca ahora obvio ahora o sea esto que estamos hablando pues hablaba de la posibilidad de tener un contacto con tu con tu presente nomás yo como actor siento que no puedo estar no en presente come porque si él va a esperar que te deje comer se le va yo hablo y vos maté yo hablo yo hablo y vos maté este es el momento dale dale gracias como sepa estar en el presente en este momento o sea nos falta la posibilidad de estar con cuerpo y mente que es lo que yo creo que es lo que no lo hacemos no lo haces con tu pareja la mayoría del tiempo es no estás ahí con esa persona no estás con tus hijos en ese momento no estás con tus amigos ahora en el bar hablando con vos y estando acá y estoy escuchando y pensando mañana concha me tengo que levantar temprano esa es la gran paradoja de lo que él decía tu familia te educaba para para estar te educaba porque estaba contigo hoy día eso de con mis niños no te metas no sirve para nada porque la familia no está con el niño lo deja viendo televisión lo deja una sala cuna o lo deja con la nana o lo deja con el celular que es lo más perverso del mundo que es la nana nueva si es lo más perverso las pantallas las pantallas son hipnóticas la nana nueva cuando yo veo perdón pero cuando yo veo que un niño está comiendo al año con un celular así no sabe qué mierda está comiendo es lo que nos pasa es que nos pasa todo ahora estamos acá y estamos comiendo pizza vos no sabés ni qué mierda estás esperando y en la calle la gente come así y se comen en un completo una hamburguesa hay un problema hay un problema hay un problema que no estamos viendo nosotros ya tenemos nuestras redes neuronales desarrolladas si a un niño le ponía una pantalla le limitaba una enorme cantidad de redes neuronales porque esto produce un efecto hipnótico si lo ponía a jugar con barro sus sensaciones el barro en las manos en los pies la ropa sucia todo eso le provoca otras redes neuronales pero la pantalla es como South Park cuando el pendejo se está cagando en el asiento porque no es capaz de levantarse de ahí y eso es un riesgo del cual aún sabemos muy poco muy poco pero es un hecho comprobado que te lo dicen todos los neurólogos que es perverso para un niño que antes de los 7 no debería haber una pantalla que antes de los 13 no debería tener un celular y mira y tiene que ver con la voluntad para mí lo que vos estás hablando a mí me abre la voluntad que es lo que me moviliza a mí a hacer algo porque si me movilizan video a los 2 minutos me va a movilizar para otra cosa y a los 4 para otro lado y es lo que hablamos hoy como a un drogadicto hablábamos de una persona de alguien que tenía adicciones adicciones y que como le sacas eso lo metieron a laburar con la tierra te quitan a ver una dosis permanente de droga te quita la voluntad te roba te roba la voluntad ahora como tú recuperas la voluntad y las terapias que se están usando que son las terapias más intensas te sacan del medio y te ponen y te entrenan a hacer algo donde movilices tu voluntad la voluntad primaria en los seres humanos es levantarse y caminar que eso te demora un año más o menos los animales cuando nacen caen parados al tiro pero nosotros nos demoramos un año en caminar y es el ejercicio de la voluntad y cuando somos mayores y hoy día Maturana decía voy quiero instalar un nuevo derecho humano es tener la facultad y la posibilidad de levantarse irse y no dar explicaciones me encanta la bomba de humo la bomba de humo entonces uno dice si yo le quito la voluntad a la gente hago lo que quiero si le quito la voluntad a los niños que todavía no tienen dos años y están cautivos de la pantalla tú creces a los ojos de los otros tú siempre estás mirando a tus hijos a su cara y tu hijo ya no te está mirando a la cara porque está mirando la pantalla es que lo entrenaste para que mirara la pantalla entonces ¿quién tiene la culpa? ¿quién tiene la culpa? ahí empieza ¿quién tiene la culpa? en la tele es el papá el mercado ¿quién tiene la culpa? y ahí nosotros decimos vámonos por la tangente yo no tengo la culpa es lo primero que dice entonces hoy día es una culpa absolutamente compartida y si no somos capaces de enfrentar esta dosis de culpa que llevamos porque hemos sido responsables nosotros de no habernos revelado ¿dónde podemos cortar el círculo? en la familia bueno necesitamos fortalecer la familia hoy día fíjate que cambia el concepto de familia hoy día familia pueden ser un abuelo y sus nietos una familia puede ser la madre y sus hijos puede ser un padre y sus hijos hoy día el concepto de familia cambió pero está bien también pero solo tiempo yo trabajaba en Inter en las noticias internacionales en la cumbre del Cairo de ponte tú 1990 y algo cuando la iglesia católica se opuso terminantemente a que la definición de familia no fuera padre madre o sea esposo esposa hijos no había otra familia en el sagrado vínculo claro y hoy por hoy en términos de nuestras vidas es un montón pero en términos históricos hace dos décadas no es nada es poquito dos décadas dos décadas y media que cambiamos el concepto de familia de aquella pareja casada con hijos a familias monoparentales a familias homosexuales a adoptados a abuelos a una infinita como se ha complejizado la sociedad se ha complejizado fíjate que yo hace poco tiempo estuve en España y veía a los jóvenes a las tribus en la calle y eran su familia grupos de jóvenes con sus perros dormían en la calle o a la entrada de las iglesias o de los hospitales y son familia y tú dices bueno y por cómo definen los roles no todos cocinamos todos nos cuidamos entonces tú empiezas a darte cuenta que las soluciones no van a venir de la sociedad organizada están viniendo de la necesidad están surgiendo entonces tú dices ojo con las tribus ojo con lo que está ocurriendo más allá de la formalidad la educación no alcanzó a cubrir no alcanzó a dimensionar eso entonces tú dices no te lo aprendes cómo resolvemos esto cómo generamos mejores condiciones de vida en las personas y esa gran preocupación es la que es la que tiene cruzada al mundo y uno dice bueno y quieren salir quieren salir de este o solamente pueden salir los que se revelan ya entonces yo me revelo y me voy de la capital ya yo tomo mis cosas y me voy y me exilio en el sur de Chile cultivo papas en Chiloé claro y me voy a cultivar papas y voy a conversar con mis vecinos y yo le digo y usted cómo construyó amigos míos que son de mi club yo pertenezco a un club que se llama Brisas de Cochamó mis padres tienen 80 y tantos años y yo le decía bueno y cómo llegaste tú a Cochamó porque tú eres el que formaste hiciste Cochamó sus calles y todo eso nuestros padres porque se podía en ese tiempo llegaban a un campo a una montaña y vivían y después pasaban años y presentaban los papeles en bienes nacionales y pedían propiedad y el Estado y el Estado se los daba les daba una, dos, tres, cuatro hectáreas y ellos eran autosuficientes empezaban con con lo que tuviera en sus manos un pedazo de campo algún animal alguna vaca entonces esa gente armó su existencia y no tan solo la de ellos de sus hijos y de los que vinieron entonces gente con una sabiduría maravillosa eso nosotros mismos como cultura como sociedad los estamos enterrando porque los tenemos aislados a los viejos en toda la parte en todos lados y el que no es urbano también la mayoría de los niños cree que la carne es algo que viene en una bandeja blanca claro nunca y que los huevos están en el supermercado si pues nunca nunca por horrible que parezca pues los que vivimos en el campo nos tocó ver como morían los animales para que uno pudiera comer verlo y eso te da otro concepto llego a la casa de unos tíos míos que mataban un chancho acá que íbamos matando un chancho yo ¡ah! ¡ay! ¡ay! y era como una tortura y el chancho corriendo y lo agarraba y era toda la familia corriendo el chancho me fue tremendo por eso soy vegano bueno soy vegano pero pero era tremendo recuerdo un asado ¿eh? no recuerdo el asado eran de ese chancho bueno me acuerdo me acuerdo de 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 esas cosas que a mí me me enseñaron bastante yo creo que hay muchas cosas que yo aprendí en la calle así como en el barrio que tenía que ver con con cómo socializar con el otro la familia el barrio la escuela pero lo que lo que más aprendí a mujer en el barrio es esas eran eran todas las clases maestras era tú aprendías uno a defender tu metro cuadrado y tenías que pelear por tu espacio ¿ah? o si no te pasaba la la ola por encima después aprendías a compartir porque si no te iba mal tú aprendías a respetar los códigos del respeto bueno una cantidad de cosas que uno dice ¿y dónde tú aprendiste tanto? en la calle fíjate en la calle aprendí una buena cantidad de cosas unas cosas importantes y después aprendes que hay algo que está muy disfrazado es como acordarse de la de la fraternidad solamente el 25 de diciembre ¿no? somos fraternos en la Pascua y celebramos el país el 18 de septiembre y tú dices ¿por qué no lo celebras todos los días? ¿y por qué no eres fraterno todos los días? entonces hay algo que ocurrió progresivamente con las vías y se apuró mucho nosotros tenemos en mi barrio aquí en Santiago que lo visito renos todo el año arriba de los techos porque mi vecino imitan a Miami porque allá están los renos de Papá Noel entonces tú pasas en la buena idea porque el reno queda tu pecho bueno porque claro de alguna manera claramente nos van chupando con ciertas culturas que no tienen que ver con nosotros pero pero hay ciertas cosas que aguantamos el pan dulce en Navidad cuando en realidad el pan dulce es para clima nevado ese pan con fruta confitada totalmente el cake inglés te mandas un par de cosas que no tienen nada que ver pero tiene que ver con con eso lo decía en la Andricina no es mío que eso de que la gente en Navidad come un pan con fruta confitada que es propio de los climas nórdicos y fríos pero acá la comes con 40 grados de temperatura a la pie de la noche y muchas otras cosas pero hasta ahí vamos bien si el problema es que cuando empezás o empiezas a adquirir patrones de culturales patrones culturales que son absolutamente ajenos que diablos hace un reno en Chile para vuelvo te escuchaba recién y me acordé de esto que dijiste de el tipo que se ríe porque se le ocurre a quien le va a echar la culpa y estamos nosotros estamos haciendo una película la terminamos de filmar la dijimos con el Iván y que se llama quien tiene la culpa que para nosotros es un título que calza cada vez más y cuando empezás a hablar es de la droga quien trajo la droga la trajo Pinochet la trajo HL la trajo y empezamos a hablar y dar nombre y quien trajo a los inmigrantes y es como estamos buscando esta historia en la psicología gestáltica se habla de la pesar de algo de que vos no puedas hacer algo si no fuera porque yo nací en la periferia yo sería si no fuera es como echarle la culpa de donde venís por no lograr lo que vos querés que de repente hay que ver como vos decís realmente sabemos lo que queremos de alguna manera ese juego de la búsqueda interna en eso que vos decís de el tipo se ríe dice ya sé quien me cagó o ya sé a quien a quien si como voy a sacar los pillos eso escuchame como se hace para para que la gente reaccione y digan cuando escuchamos una retórica de algo que sabés que hay una mentira detrás como se da cuenta un ser humano cuando dice cual es que es lo que nos bloquea a no darnos cuenta de que todo el rato nos están mintiendo el precio consume 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 el precio el precio si es verdad entonces tú dices dime tú me ofreces cambiar cuánto me paga salir de la zona de confort entonces uno dice dime y si quiere me hago responsable pero ponele precio ponele precio ponele un precio y yo me hago yo me hago cargo de tu culpa se vendía los pedazos de cielo cuando tú tenías la ambición de tener vida eterna arriba sí y eso se vendía se vendía la urgencia la urgencia entonces tú decías yo tengo asegurado yo tengo asegurado un pedazo de cielo como un nicho entonces tengo asegurado y después ¿no es cierto? y después vino tremenda ironía que un pedazo de cielo sea un nicho un pedacito de cielo un nichito que tengo ahí y esto siguió avanzando y y y traspasó en nuestra existencia entonces hoy día tú dices mira mi trabajo no me gusta trabajo por las lucas y eso empieza tú dices los los alumnos así de buenas notas que salen y que estás haciendo no estoy estudiando tal carrera y como te va no gano muchas lucas y te gusta no no me gusta y por qué lo hace por las lucas claro entonces le pusieron precio dime hay profes que son maravillosos cuanto vale tu felicidad eso hay profes que disfrutan siendo profes y se cambian dejan de trabajar como profes empiezan a estudiar otra cosa que les dé más dinero y dicen por qué cambiaste si lo tuyo era tan bonito por el precio yo no consigo que la educación tenga ese valor no puedo creer que la educación tenga un valor en el mercado o sea todo que ninguna persona pueda ganar algo que no le alcance la plata para vivir pero hay una mentira atroz porque no alcanza la plata para vivir la gente gana no sé 7 gamas un profesor y no le alcanza para vivir porque un departamento vale 500 lucas porque vas a supermercado y vale 7 lucas una palta vale 1700 pesos un kilo de ayuja y no podés vivir con esa guita pero nadie dice nada por qué se suben cuando te hablan te subimos 20 lucas como un gran alarde y cortan una bandera culiada yo tengo una teoría 10 lucas para acá 10 lucas para allá y vaya a ser la puta que los parió un profesor tiene que tener como todo ser humano ganar una guita estar así no buscando trabajo todo el rato yo tengo una teoría ¿cuál? que hace mucho tiempo que en Chile y en el mundo se descubrió que una cadena de hierro es mucho menos eficiente que una cadena hecha de tarjetas plásticas porque la cadena de hierro solo te pesa pero la tarjeta no pesa no y te hace pensar que vaya a mejorar te hace pensar que por ahí hay un camino que te lleva a tener las cosas que tú quieres cuando en realidad lo único que hace es mantenerte esclavizado a las deudas que tienen nuestras nuestras generaciones los que nos precedieron compraban ahorrando compraban ahorrando vendían la vaca no sé la generación que viene compra endeudándose o sea hipotecando el futuro mira tú ves un chico en cualquier estatu tú dices ¿cuántos zapatos tiene? tengo las zapatillas tengo zapatos de fútbol tengo los zapatos que uso de fiesta tienen 3 4 zapatos y tú dices bueno ¿y cómo tienes tantos zapatos? lo que dice Rafael bueno porque el padre está endeudado o él está endeudado entonces tú dices vino la tarjeta mágica pero ¿qué pasó con la tarjeta mágica? nosotros teníamos organizaciones de trabajadores organizaciones los sindicatos de la minería los sindicatos de los herreros los sindicatos de los profesores y todos los sindicatos trabajaban con un fin común ¿no? y apareció la tarjeta la tarjeta es originaria de Chicago todos los que estuvieron por esos lados entonces te dice ¿cómo desarman la organización laboral? ¿cómo la desarman? con la tarjeta porque la tarjeta te decía mira te voy a dar la posibilidad que tengas un auto y una tele eso fue lo que dijo Pinocho Pinocho dijo de proletarios los voy a hacer propietarios cada chileno va a tener un auto y una tele y tarjeta ¿qué pasaba? cuando tú no pagabas las cuotas de la tarjeta iban a tu casa y te embarcaban la tele y después te embarcaban las ruedas del auto y después te quedabas sin auto en lada te quedabas sin lada entonces llegó un minuto sin nada entonces llega un minuto el colega dice yo no puedo seguir participando en el sindicato ¿sabes por qué? porque tengo que pagar la tarjeta entonces no puedo arriesgarme a perder la pega ni a irme a la huelga ni nada y ya lo tenían amarradito entonces hoy día la central única o como se llame tiene el 0,1 de socios el 0,1 de asociados no hay asociados ¿y para qué te explico cómo se eligen los dirigentes? entonces tú dices ¿dónde había que dar? ahí ahora el antecesor a eso fue terrible para instalar el sistema de las tarjetitas y todo lo que vino después y construir una sociedad de zombies miedosos y que es lo que estamos viviendo vamos a sacar lo que tenés fíjate que claro y todo lo que costó la cantidad de vidas que costó entonces es hoy día estamos viviendo el producto de todo eso y eso no fue tan solo en Chile eso fue transversal ocurrió en todos lados en todos lados ocurrió entonces quien pueda modificar eso generalmente es complejo esta conversación este cachafás tiene un profundo sentido de rescate decir nos estamos ahogando puedo ser pesimista puedo ser pesimista ese tipo de cosas solo cambian con grandes tragedias durante durante sí siempre he pensado lo mismo también durante siglos Europa fue una tierra de señores y siervos de nobles y villanos cuando cambiaron los privilegios que tenía la clase dirigente después de la primera y segunda guerra mundial donde la juventud hubo momentos en que yo leí hace poco no leí busqué la historia detrás de una canción que se llama 1916 donde unos jóvenes de muchas partes de Gran Bretaña se enrolaron cuando tenían 16 años y la historia es que en un día esas ciudades se quedaron sin jóvenes porque todos murieron en un día en un día los jóvenes entre 16 y 20 años murieron todos enfrentando a metralladoras cuando ellos tenían fusiles primera guerra mundial cuando se quedaron sin jóvenes se anularon los privilegios toda persona valía por lo que era pero ¿cuánta gente murió en la primera guerra? 70 millones de personas creo que es la cifra que se me viene a la cabeza 70 millones tuviste que matar a una cantidad de la población de Europa gigante con la peste negra también cambia la mentalidad de la gente porque echaste a un dos tercios de la población de Europa y el problema es que hoy día existen los conocimientos pero el conocimiento es inútil ese es el problema que hoy día el conocimiento es inútil y solo las grandes tragedias cambian a la humanidad sabíamos antes de la primera guerra mundial que las ametralladoras le iban a ganar a los caballos que las armaduras no servían para nada que el gas tóxico iba a matar gente por millares y sin embargo Europa marchó a esa guerra entonando himnos alegres de cómo iban a imponer la hegemonía de sus propias naciones y eso hace que uno se vuelva misántropo de un momento a otro pero ahora nos ponen locos porque lo primero que se cae es la economía claro lo primero que se exploma es que las bolsas se caen y es el miedo más grande de la gente a perder como la pertenencia es el miedo de los comunistas comen guagua te van a tocar la casa y si uno tiene miedo de eso que te usurpen la casa que te saquen lo tuyo que te roben el celular que te saquen el auto seguimos en lo mismo son los mismos miedos si vos ves los cuentos son siempre la literatura siempre la misma contada de otra manera pero todo es lo mismo entonces ¿por qué no aprendemos? ¿qué hay que desarmar para decir loco la verdadera clave de lo que buscamos no es ni la felicidad porque no se dice la felicidad lo que buscamos eso termina siendo una atadura cuando tú dices todos peleamos hay un coreano que el me encanta el de la ley del cansancio el coreano que es filósofo ahora que aparece escribiendo que dice la sociedad del cansancio y él dice estamos prisioneros de ser felices y ser felices nos tiene solamente orientados en una dirección definamos que es ser feliz como hay que definir que es el éxito si el éxito es tener un auto de este año con un motor más grande con una pantalla más grande con un aire acondicionado más grande estamos un poquitito perdidos en lo que es tener éxito o sea yo fui papá hace cinco años para mí el éxito en la vida es tratar de que mis hijos estén lo mejor posible y no solamente en términos de ropa de comida que estén lo más en paz consigo mismo y el mundo ¿sabés qué? a mí me pasó algo en la pandemia lo más lindo para mí de la pandemia fue que no podía salir de mi casa no tenía que hacer nada no tenía que generar absolutamente nada el mundo estaba parado no había el pasto del vecino no iba a crecer más que el mío porque estaba igual el culiado no había ni me entendí ninguna de esas cosas que uno empieza a tener que la envidia que el otro que lo que está haciendo más nada estaba todo igual entonces esa historia me dejó en un estado de calmate de no importaba la otra no importaba la publicidad que venía de afuera nada y me ha pasado también escuchar esa historia como en personas que han caído presas cárcel ¿no? como que han perdido la libertad y que esa pérdida de libertad le ha dejado la neurosis su toque todas sus locuras tranquilas no había otra estaba preso cuatro por cuatro y no había que salir robar o lograr o ser más bacano ser más más importante porque vos haces algo que el otro no hace y de ese lugar es como sí pero mira fíjate que un sentimiento que fue transversal en el mundo era si se acaba el COVID vamos a salir mejores pero que se acabe porque esto parece que es terminal parece que se acaba la especie humana de esta peste no vamos a salir me prometo ser el mejor pero que se acabe esto lo prometo voy a ser bueno con toda la gente nada que no veamos los domicotivos una cagazón de miedo que se estaba los pescados se morían las ballenas aparecían varadas en las playas y toda la gente decía no esto no puede estar pasando prometo ser el mejor de la cuadra la caja de langostas lluvia de sangre se acabó el COVID se acabó el COVID ¿qué pasa con Chichatumari? ¿qué pasa? y todos volvimos a hacer la misma mierda otra vez yo dije ¿sabes? yo dije eso bueno bueno perdón yo quiero hacer una analogía estallido social todo el mundo quería subir el sueldo a la gente a la nuca había que reformar el sistema de presiones había que tener cállate tu grito Chichatumari ¿cómo estamos hoy? igual igual o peor igual o peor porque hoy día hay todo un relato súper bien organizado para transformar el estallido social o la revuelta en un fenómeno delictual y hay hijos de puta craneando cómo hacerlo todo el día porque tiene que ver con con para mí es extirpar la voluntad del ser humano ¿cuál es la voluntad? vuelvo a lo mismo ¿por qué se moviliza esa persona? la voluntad de poder nichiana todo ¿viste? ahí estamos está hablando los tres caminos que dice el camello el león y el niño el camello es un animal que nos pertenece que está dentro de nosotros que es capaz de atravesar desierto con agua y es toico el león que es capaz de enfrentarse con su coraje a los desafíos y nosotros los humanos matamos a Dios y nosotros matamos a Dios y ese Dios es la representación de un niño por eso Nietzsche dice camello león y niño están las tres facetas del ser humano y ese niño que nos comunicaba con Dios los hicimos remierda Dios ha muerto Dios ha muerto entonces si hay algo hago un paréntesis algo que nos pertenece que es una gran mujer chilena que es la Violeta Parra la Violeta Parra habló de estos tres estados de los seres humanos habló de la negación del amor dice el amor siempre reclamaba ella dice el amor no existe el amor es una ficción porque todo lo que recibió en mi vida es el desamor entonces él decía a ella el volver a los 17 la retro después de vivir un siglo ella vivió todo este dolor este gran dolor cantando ese dolor entonces yo creo que ella tenía esa profundidad de mira a donde llegamos llegamos a Nietzsche tenía esa profundidad de decir las cosas cantando y estamos en ese punto nosotros hoy día podríamos decir que puta que hemos matado y salpicado ese ese Dios que no es el Dios del Vaticano no es el Dios de de ningún lugar es el que el que llevamos dentro el que el que nos hace ser fraternos nos hace ser amorosos ese Dios siempre habló de la voluntad de poder como el el elemento del super hombre claro del hombre mejor que sí mismo eso lo tomaron los Nietzsche así lo convirtieron en cualquier cosa lo convirtieron en algo que no era pero pero el super hombre como esa voluntad de superarse a sí mismo venía de la voluntad de poder capaz que nos digan que somos nazistas capaz que nos acusen de nazistas octubristas nada 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 decir que además estuvimos defendiendo el bullying nosotros en la calle aprendimos ya lo dijimos así como ladran perros señal que cabalgamos cosa que nunca dijo el Quijote quiero aclararlo una vez más venimos con otros programas que hablando cosas que tenemos ciertas dicotomías pero en el fondo esta historia de encontrar acá este espacio de conversación y de encontrar en ciertas palabras que decirle que a mí me hace mucho sentido que estar más viejo también me hace el sentido de decir no tengo ganas de todo busco mis peleas las elijo las elijo cuando eras jóvenes peleábamos con todo claro claro y como eso a mí me lo dijo Jim Simmons el bajista de Kiss y el encargado de los negocios de la banda es como como encontrar en este espacio el de acá yo me puedo ir a mi casa es como y ahí yo con esto puedo aprender que a un hijo tengo que respetarle que él tiene 40 años menos que yo si yo no lo aprendí todavía porque yo le tengo que decir o esperar que él aprenda algo entonces como que acá mato un montón de cosas me ahorro un montón de plata en el psicólogo hablando con ustedes vamos a cobrarle podríamos empezar a cobrar como decía está está pagando una pizza yo voy cerrando el tema el leo para mí bueno viene de de la historia de de ser un granito en la educación de los imprescindibles si ese hay hombres que luchan toda una vida esos son los imprescindibles y que y que siempre van a van a tirar un granito de arena hoy tiraste varios varios mira yo si hay algo que aprecio haberme así metido con cuerpo y alma a la educación y no a la educación como cuánto vale no cuánto vale educación de mercado como bien de mercado fíjate que he trabajado desde que partí en esto en todos los ámbitos trabajé 10 años en un lugar que era un lugar bien bien acogedor bien bonito había un cura que se llamaba Alfonso Baeza que dirigía una pastoral obrera y partimos con él en los en los primeros inicios de la organización de los espacios para adultos mayores eso significa espacios donde puedan conversar se pueda volver a cantar a bailar tango a cantar tonada y juntábamos a los viejos que eran los viejos que habían sido nuestros abuelos del ferrocarril del del norte de todos de todos los oficios esa fue una gran escuela y después la escuela que que es como la la de la vida que es que es algo valiosísimo yo creo que este espacio este espacio ocupa un lugar como los juglares los juglares eran los juglares eran los que cantaban de pueblo en pueblo y cantaban las las grandes cosas del rey y las negras cosas del rey siempre en tono de de comedia porque si no te ibas a la horca si no te contaban la de la depresión entonces es muy lindo esta iniciativa así que yo me doy doblemente pagado me estoy comiendo una rica pizza no te has dejado comer nada estamos listos ¿no? estamos listos estamos listos un honor un honor bueno nos volveremos a encontrar me encantaría y yo creo que Rafa también que vuelvas a venir cuando quieras en julio en julio porque me voy y ya no quiero más capital ¿tomás mate? te esperamos puta lamentablemente no puedo tomar mate ah pues si no te voy a ofrecer un mate de verdad no no pero Leo tiene un hotel en Cochamó que se llama no es hotel es un hostalito vamos un hostalito ¿cómo se llama? decí tu nombre se llama Hostal Cochamó Hostal Cochamó vamos allá y están los mira los chicos van todos los años ¿eh? sería muy lindo van todos los años los chicos del colegio que Leo dirigía acá van a hacer su viaje de estudios pero la verdad que es una conexión con la vida y es con lo que hemos conversado visitan casas de viejos que son autosuficientes y el gran título que tienen esos hombres es que son libres libres hombres que plantan sus propias cositas hacen su carne y viven pero de una austeridad pero espartana pero de una felicidad enorme así que esos son mis amigos hoy día mis grandes amigos así que encantados se van una temporada y unos la cerveza tenemos ya y hacemos sería bonito sería muy lindo ¿qué significa post podcast podcast porque esto lo puedes escuchar cuando se te cante ¿quién inventó? ¿quién inventó? eso es como la ciencia es como creo que la gente no leía algún momento es como bitácora que se emite claro bitácora que se emite claro es como lo escuchas cuando crees es como algo una reflexión que uno hace como la vieja bitácora de vuelo o la bitácora de negocio que la emite es para otra gente bueno ahí viene la palabra a mí son unos grandes juglares ustedes qué lindo qué bonito quiero el gorro con caperitas me gusta eso porque porque es algo que a mí me cierra el tema de los juglares el tema de la gente que busca su público mi calle también es el teatro callejero el bailar tango en la calle encontrar en el otro la sorpresa así que un placer igualmente de todo bueno esa es la consigna el día que no seamos capaces de reírnos de todo es porque nos ganaron no digamos nada ya acabó cerrá y vamos algo tenés que cambiar y es eso anótalo anótalo qué lindo esa no tiene precio no te la cobro no se ve no te la cobro eso no te la cobro